Estás conmigo, abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrazo de que tú estás conmigo Yo no sé si se pasa del tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento, mi, 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 mi Tú cuando mires para el cielo, en cada estrella que aparece, el horizonte liberó Abrázame que el tiempo es malo y es muy cruel, el testigo Que el tiempo es cruel y llamada por ti